Yo quisiera ser la mía, sentir que estás aquí conmigo y dale, que quiero verte en mi cama aprendí, para tu cuerpo yo tengo la llave, vamos a hacerlo hasta que sea de día, tú crees que no pero tengo la clave, para cumplir toda tu fantasía, así que acércate mamá. Yo quisiera ser la mía, sentir que estás aquí conmigo y dale, que quiero verte en mi cama aprendí, para tu cuerpo yo tengo la llave, vamos a hacerlo hasta que sea de día, tú crees que no pero tengo la clave, para cumplir toda tu fantasía, así que acércate mamá. No cojas cotorra mami, olvídate de ello, tengo en los bolsillos la tutuma de camello, a toda la ropa le quitamos los sellos, yo te guata pa' tu uña y también pa' tu cabello, ellos tan claros que en la calle matamos, ellos tan claros que en la vivo rompemos, que la vendemos y también la quemamos y la mala rabiosa siempre se lo metí, si tú estás loca pues yo me vuelvo loco, una madura que tu mami no la conozco, estoy asfixiado de ti, lo reconozco, y esos palomos se comieron los mocos. No cojas cotorra mami, estoy enfermo, desde que te vi, enfermo de amor, yo estoy por ti. Yo quisiera ser la mía, sentir que estás aquí conmigo y dale, que quiero verte en mi cama aprendí, para tu cuerpo hacerlo hasta que sea de día, tú crees que no pero tengo la clave, para cumplir toda tu fantasía, así que acércate mamá. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, yo soy tu lover boy, yo voy a ti, y tú vas a mi chula y como te doy, dame una señal mami chula, dame la, dime pa' dónde que vamos, que ando con mi cañón, botella de periñón en el carro, y mi condón en la mano. Dame una señal, mami chula, dámela Dime pa' dónde que vamos Que ando con mi cañón, botella de periñón en el carro Y mi condón en la mano Tú serás mi reina, seré tu rey Mataremos la jave, beberemos a este Y romperemos la ley en una noche de locura Soy puro contigo porque conmigo eres pura Oye, mami chula, yo sí soy la verdura Yo quiero hacerte pila de frecura Si tú te enfermas, yo seré tu cura, mami Quisiera ser la mía Sentir que estás aquí conmigo y dale Que quiero verte en mi cama prendida Para tu cuerpo yo tengo la llave Vamos a hacerlo hasta que sea de día Tú crees que no, pero tengo la clave Para cumplir toda tu fantasía Así que acércate, mamá Esto es pa' todas las mami chulas En los caseríos, allá en los barrios Puerto Rico, República Dominicana Pa' los latinos del mundo J-Ox, el mago de Ox Lápiz Consciente, el abusador No quisi, no te quisi J-Ox, el mago de Ox Gracias.